Se ha caído el cielo, la nube está en el suelo No, no es la nube No está para la vista No es nube Es nube, ¿y qué es? Es niebla La virgen Y aquí está el cagatillo Sí, sí Rojo, marrón y negro Rojo, marrón y negro Cagatillo ¡Aquí, cagatillo! ¡Bien! 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 ¿Te mueve? ¿Por qué? Porque te mueve el toro A mí no me gusta como suena No me gusta Quítalo, bórralo Apágalo No, no, yo quiero atender ¡Bórralo! No, 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 no tenía yo, estaba escondido ¡Ay! ¡Ay! Venga, te ayuda ¡Vamos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! 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 Es la primera vez y lo has hecho muy bien pasé la primera vez La segunda la harás mejor Y la tercera perfecto ¿Eh? Bueno, así ya será experto Es que se han enganchado Te has hecho que le paren a todos los niños antes Acabamos de ponerle comida al cagatío ¡Vamos! 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 No se repita tanta comida y no hay tanta comida Pero por qué vamos a dar dinero, pero yo pregunto ¿Dónde ha sobrado comida? ¡Vamos! Las valles ya se están poniendo nerviosas ¡Vamos! 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 Es que no puedo con el ojo Una, dos, tres Se ha bebido la leche, a ver Y mi reto Mira que se lo ha comido todo Y los camellos se han bebido el agua Los renos, perdón Los renos ¡Singles Bounds! ¿Pero va a salir por aquí o por otro lado? ¡Singles Bounds! ¡Singles Bounds! ¡Ah, mira! ¡Hostia! ¡Me va muy bien, tío! Mi primer libro ¡Hostia! Si que te ha traído el Papá Nuestro ¡Ha traído muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Sí! ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Singles Bounds! ¡Singles Bounds! Pero mete mi la barbilla ¡Pero ve! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dos! ¡Igual te salvas! ¡Tres! 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 ¡Ay! ¡Acerquilla! ¡Tira, tira! ¡Eh! ¡No, tira, tira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se ha comportado? Muy bien ¿Y tú? ¿Te has comportado bien? ¿Seguro que te has comportado bien? ¿Seguro que te has comportado bien? Segundo, tenemos que consultar con nuestra imagen Para saber quién se ha comportado bien y quién ha hecho mal Tienes que hacer capi en el lavabo, eh Yo lo sé todo, eh Y yo lo sé hacer el pipi en el lavabo ¿Sí? ¿Tú no vas a pegar a tu hermano? ¿Verdad? Ni lo vas a tratar mal Sabemos todo lo que haces Sabemos todo nosotros lo que hacéis vosotros Mariel, ¿te vas a tirar el chelo? No, no ¿Vas a tirar el chelo? ¿Eh? Oye, he hecho pipi en el lavabo, ¿o que sí? ¿Sí? ¿Tú, Ander? ¿Vas a tratar bien a tu hermano? ¿No le vas a pegar? ¿Vas a pegar el tete más? ¿No? Claro, nosotros también ¿Ya no te traemos más regalos? ¿No te traemos más regalos? ¿No te traemos más regalos? ¿No te traemos más regalos? ¿Cuándo te traemos más regalos? ¿Cuándo te traemos más regalos? ¿Por qué haces una regalos? ¡Gracias! ¡Gracias!